El tiempo, el tiempo ya Ya no ve el tiempo, el tiempo ya no les cantes todo el sol Ya no ve el tiempo, el tiempo ya no les cantes todo el sol Ya no ve el tiempo, el tiempo ya no les cantes todo el sol Ya no ve el tiempo, el tiempo ya no les cantes todo el sol Ya no ve el tiempo, el tiempo ya no les cantes todo el sol Gracias.